Muy buenos días. Curso sexto grado de primaria y vengo de la escuela Rafael Cantucci. El tema que elegí es la igualdad de género titulado Todos tenemos las mismas oportunidades. Rubí estaba contenta porque en su escuela habrán talleres de arte, cocina, fútbol, ballet y básquetbol. Le había interesado el de fútbol. Al llegar a su escuela se dio cuenta que hablaban mucho de los talleres y se acercó con su amigo Mateo. Rubí. Hola Mateo. Mateo. Hola. Rubí. Veo que hablan mucho de los talleres. Mateo. Sí, ¿quieres ir al salón? Ya van a timbrar. Rubí. Sí, vamos. Llegarán al salón donde al entrar Rubí se sentó en su silla y entró la maestra. Maestra. Muy buenos días alumnos. Ya están listos los talleres y en la hora de la salida podrán ir a inscribirse, pero los talleres de cocina y ballet solo serán para las niñas. Y los de fútbol y básquetbol solo serán para los niños. Escuchó a algunos de sus compañeros quejarse. Eso es injusto. Sí, no nos parece justo. Algunos se quejaban y otros les parecía bien. A mí me parece justo. A mí igual. Maestra. A ver, esa decisión ya fue tomada y no se va a cambiar. Ahora saquen su libro de formación. A ella no le parecía bien y tampoco a su amigo. Y a algunos de sus compañeros tampoco. Pasaron tres horas y ya era la hora del recreo. Salió junto con Mateo y a algunos de sus amigos y al salir hablaron del tema. Eso es injusto. Sí, muy injusto. Rubí. ¿Por qué no le dicen eso a la directora? Tienes razón, Rubí. ¿Por qué no nos acompañas? Rubí. Está bien. Rubí. Llegaron a la dirección donde la directora los pasó a su oficina. Directora. Hola, ¿en qué puedo ayudarles? Rubí. Hola, directora. ¿No se nos hace justo que no nos deje a las niñas participar en un taller y en otro a los niños no? Directora. Digan una razón porque no se les haga justo. Rubí. ¿No se nos hace justo porque no se supone que tenemos las mismas oportunidades? Aparte, se está ejerciendo la desigualdad de género. Directora. Ok, permítanme ver qué puedo hacer por ustedes. Al pasar de los días, les dieron la noticia que ambos géneros pueden inscribirse en cualquier taller. Yo elegí este tema porque hoy en día hay mucha desigualdad de género en escuelas, calles y principalmente en las calles. Y este tema se supone que se debería de ver y enseñar porque de qué nos serviría hablarlo si de todos modos hay desigualdad de género. Gracias. Gracias.